Él es Mariano y, aunque siempre va corriendo, nunca llega a ningún lado. Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos. La justicia siempre le pisa los talones, pero él va más rápido que la ley. Hombre, es mejor andar rápido, así no tropiezas. Si corres tienes más posibilidades de tropezar. Nunca le ha importado meterse en jardines para continuar su imparable marcha, y por eso la gente le quiere y cuando le ven, le corean. ¡Corre, Mariano, corre! Mi hijo Mariano tenía aquí, cuando era un poco más pequeño, a practicar vela. Mamá siempre le dijo, tonto es aquel que dice tonterías. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Pero él no ha desistido nunca, siempre ha creído en su suerte y ha mirado hacia adelante porque... La vida es como una trama de la Gürtel. Nunca sabes cuándo te va a tocar palmar.